Hola, ¿qué tal cracks? Tras el título de la Copa Oro conseguido ante Panamá en el Sofi Stadium, la selección mexicana encarará el segundo semestre del 2023 con mucha actividad y partidos amistosos ante una potencia de Europa y otra de África, además del pase a la Copa América 2024. Luego de perder en las semifinales del final four de CONCACAF ante los Estados Unidos, el tri recompuso el camino en la Copa Oro de la mano de Jaime Lozano para derrotar a Panamá y regresar el título a sus vitrinas. Pese a la incertidumbre que rodea el banquillo de la selección mexicana ante el titubeo de los directivos sobre mantener a Jaime Lozano u optar por un nuevo rostro de cara al Mundial, el tri suena para enfrentar a una selección de Asia y a otra de Oceanía en la fecha FIFA de septiembre. Las selecciones en cuestión serían Uzbekistán y Australia, encargadas de poner a prueba la calidad de la hora campeón de CONCACAF con estilos e ideas futbolísticas muy diferentes. La coronación de la selección mexicana de fútbol como campeona de Copa Oro, porque definitivamente es un tema que también nosotros tenemos que destacar. Felicitamos nosotros a la selección mexicana de fútbol, bien merecido se lo tienen. Fue la selección que mejor jugó, que tuvo un tropiezo en contra de Qatar, sí, pero fue la mejor selección que se desempeñó en el torneo. Duele a que le pese, Panamá y México fueron las selecciones más contundentes, fueron las selecciones más fuertes, fueron las selecciones más disciplinadas tácticamente, entonces no es una casualidad que la selección mexicana quedó campeona. Ahora, bien merecido, y tengo que decirlo, no por ser repetitivo, por el profesor Jimmy Lozano. La verdad, a mí, el profesor Jimmy Lozano, dicen que las comparaciones son desastrosas, las comparaciones son odiosas, pero no podemos negar nosotros que es muy similar a la historia que vivió el profesor Scaloni con la selección de Argentina. Y ojo, ojo, no estamos diciendo que México ya lo estamos pintando para campeón del mundo, no. Pero en cuanto a procesos, en cuanto a llegar a la selección de fútbol de México, el profesor Lozano, mucha gente no lo quería. Es más, se le pusieron muchos sobrenombres de forma injusta. Y hoy, la selección de México levanta cara, levanta fútbol y sobre todo levanta un trofeo que ya necesitaban regresarlo a la afición más grande que tiene CONCACAF. Y cuando me refiero a que es grande, no en números, en cantidad. Me refiero a que es grande por cómo apoyan a su selección, por cómo siempre han estado ahí, porque han sabido exigir los cambios. La federación, porque ellos saben exigir cambios, los ha escuchado. Y bueno, por eso es que hoy por hoy, en CONCACAF no hay una afición tan grande, tan noble, tan ejemplar como lo es la afición mexicana. Y no es por sobar la espalda a absolutamente nadie. Es porque simple y sencillamente así lo es. México nunca juega solo. Y eso es importante decirlo. Y no es que juegan con 5, 10, 15. Mire, por ejemplo, Panamá, tercera vez en Copa Oro que llega a una final. Sí, a lo mejor. Pero ¿cuántos panameños hay en el estadio? Cierto, no hay mucho panameño en Estados Unidos. Pero la afición mexicana apoya, de verdad, el apoyo que tiene el mexicano para con sus paisanos es simple y sencillamente de recalcar, de destacar y de admirar. Entonces, son algunos periodistas, chicos, bajando la importancia de la Copa Oro, pero también me lo ofreciendo a México y Panamá. Me recordaron a Alicia. Y bueno, es que mire, hay que tener un alma muy oscura y unos pensamientos muy oscuros. Envidiosos y hasta ciertamente frustrados para tratar de quitar mérito de lo que sea. Miren, Copa Oro es el torneo más importante del área. Punto. Punto. O sea, quien quiera. A ver, yo no miro a los, yo no voy a mencionar nombres, pero yo no miro a los periodistas o colegas que critican Copa Oro cambiándose a darle cobertura, por ejemplo, al tenis. O diciendo, ay, me voy a, no sé, me voy a retirar de lo que hago. Lo critican, pero comen de él. Entonces, yo no sé cómo pueden ser tan hipócritas los que hoy por hoy critican el mejor torneo de la vida de CONCACAF. Ahora, muchos dirán que está hecho para dos elecciones. Panamá lo ha comprobado tres veces que no. Jamaica lo ha comprobado también que no. Canadá lo ha comprobado que no. Entonces, digo, cada quien ve su realidad. Y si nadie quiere ver la realidad, hay 345 millones de realidades, no importa. Pero lo que sí tenemos que hacer es objetivos y lo que sí tenemos que hacer es humanos al no quitarle crédito a los logros de otros. Y creo que ahí el problema con los obcecados, porque no son fanáticos. Hoy por hoy, quien le quiera quitar mérito a México o a Panamá son unos obcecados, no son fanáticos. Y ser obcecado es completamente erróneo y es muy, pero muy malo. Y no solamente malo, también, no. God bless you. God bless you too. Panamá perdona mucho y por eso perdió. Bueno, en el fútbol hay algo que dicen que el que perdona pierde, ¿no? Yo no creo que perdonó mucho. Yo creo que sí fue un poco a Panamá durante el torneo. Pero comprobó que sabía llegar al arco rival, comprobó que sabía hacer las transiciones de línea defensiva a cuando el equipo atacaba. Pero lo que comprobó también es que le faltaba mandar la pelota al fondo de la red. Por ejemplo, lo de Ismael Díaz a los segundos de haber comenzado el partido. Si manda esa pelota al fondo de la red, el partido hubiese cambiado por completo. Y creo que hubiésemos tenido un partido muchísimo mejor. Creo que hubiésemos tenido un partido muchísimo más cerrado. Pero bueno, en el fútbol, si no las haces, te las haces. ¿Y qué te puedo decir, Alex? Y también felicitarle a México. Ajá, sí, cómo no. Felicidades. Y Panamá. México, sin duda, se merece el torneo. México fue la selección más contundente. Fue la selección que mejor fútbol propuso. Y creo que no hay duda, sin duda alguna, México es un merecedor del torneo de Copa Oro 2023. La verdad, a mí me parece muy bien. Y lo mencioné al inicio del programa. Creo que el profesor Jaime Lozano tiene que quedarse con el tri. Es más, tengo información en este momento que de confirmar se la voy a estar dando a ustedes. Pero tendría que quedarse el profesor Lozano con el tri. Pues espero que México, adicionadas, que te conforma con el técnico. Porque imagínense, nosotros deseando un técnico como, por ejemplo, Guatemala u otros lugares. Y muchas aficionadas de México no lo quieren tanto al entrenador. Y para nosotros, pues, bienvenido todo. Así como Fernando Sena. Nosotros, pues, así veo muchas aficionadas de Guatemala lo quieren mucho al entrenador allá. Y, pues, nos ha dejado un buen sabor de boca. Y espero que no es la última vez que nos ha dado. Porque yo ahorita tengo 42 años. Hasta la primera vez que me puse feliz con la jugada que hicieron. Pues, el día ese que hicieron. Y que perdieron, tenemos. No podemos exigir más. Y eso es todo. Y yo una cosa quería decir. El torneo, sea donde sea. Por ejemplo. Si el torneo en esta ocasión hubiese sido en Costa Rica. Costa Rica con afición o no. Hubiese sido la Costa Rica medio vapor que jugó en Copa Oro 2023. Si el torneo hubiese sido en Honduras. La selección de Honduras hubiese sido igual de mediocre como fue en Copa Oro 2023. Si México hubiese jugado en Costa Rica o en Honduras. Le hubiese pintado la cara a cualquier selección centroamericana que existe. Menos a Guatemala y Panamá. Pero el decir que la Copa Oro sea. Que roten la sede de la Copa Oro. Es simple y sencillamente la estupidez. Perdón que lo diga así. La estupidez más grande que podemos nosotros pensar como aficionados. Y si un medio de comunicación comete la semejante locura. De pedir que la roten de sede. Es que simple y sencillamente no está consciente de lo que verdaderamente es la Copa Oro. No está consciente. Y mucha gente me dirá. Ay, Alex, pero es que entonces y para qué el Mundial se rota. El Mundial y Copa Oro son dos cosas diferentes. El Mundial usted lo pone en donde lo ponga. Lo pone en el Polo Norte. Y ahí van a llegar los dos millones de aficionados que llegan a cada Mundial. 600 mil de esos millón y medio, por cierto, mexicanos. O pongámosle 100 mil de los 500 mil que llegan a un Mundial mexicanos. Entonces, no seamos tontos. No seamos ilusos. La única forma que un torneo pueda ser, pueda ser exitoso es en Estados Unidos. Si usted no lo sabe, cuando torneos se han intentado hacer en Costa Rica, en Panamá, en Honduras, son un total fracaso. ¿Por qué? Porque solo el equipo de casa mete afición a los estadios. Entonces, no seamos locos, no seamos tontos y no sigamos nosotros promoviendo situaciones estúpidas que en vez de ayudar al fútbol a hacer mejor, va a retroceder el fútbol. Además, nómbreme usted un país centroamericano en donde podamos nosotros meter 60 mil almas, en donde nosotros metamos en un partido El Salvador-Guatemala, por ejemplo, 25 mil personas, 30 mil personas, en un partido como lo hizo Honduras en contra de Haití, 40 mil personas. Dígame usted en dónde podemos jugar 3, 4 partidos seguidos en un día en Centroamérica. Dígamelo. No seamos tontos, no seamos ilógicos y no seamos, no le voy a decir estúpidos, porque, pero no promovamos nosotros situaciones estúpidas que van a retroceder el fútbol. La única forma que este tipo de torneos sean exitosos es jugándose en Estados Unidos. Mire si Estados Unidos no es tan fuerte, mire si Estados Unidos no es realmente de destacar, que hasta Copa América por segunda vez vendrá a este lado del continente. ¿Usted cree que a la Comeboy le gusta traer a Copa América acá? Pero saben que lo tienen que hacer. Saben que lo tienen que hacer. Entonces, no vengamos nosotros con la locura de tratar de promover cosas que no van. Miremos por qué todo se está viniendo a Estados Unidos. UEFA Champions League, porque viene UEFA Champions League. Copa América, Mundial, ¿qué más quiere? Dejemos de hacer comentarios ardidos y aceptemos el momento. Es más, aparte de Estados Unidos, otro país que se puede dar el lujo de tener Copa América, Copa Oro, las veces que le dé la gana, es Canadá y México. Pero en Centroamérica, dejemos de llorar. Preocupémonos por mejorar nuestro fútbol y después tratemos de promoverlo como plaza para seres internacionales. Creo que el señor Lozano siempre como jugador fue muy profesional, como técnico profesional. No habla mucho, no llega con tantas paramallas. Pero es un tipazo, ¿eh? Es un tipazo, yo le digo una cosa. A ver, yo, y ustedes pueden juzgarme como quieran a mí. Yo no tengo ningún, a mí no me importa que me digan lo que quieran. Es un tipazo. Se lo digo sinceramente, es más, yo voy a confesar, yo voy a confesar algo que yo a ustedes no se lo dije. Manuel Galicia, en la transmisión del partido en Dallas, me quiso sacar la sopa y yo medio le dije, yo sí le dije al profe Lozano, ¿eh? ¿Sabe qué? Si no lo agarran en México, hermano, ya tres, cuatro selecciones de Centroamérica no agarran. Y yo me hubiese encargado de eso, porque sabe una cosa, qué tipazo, se lo digo de verdad, qué tipazo, no solamente frente al micrófono, en el camerino, con sus jugadores, cómo trata el jugador, cómo trata la afición, cómo trata la manera que se maneja. Uy, tengo información, me están confirmando información de última hora, ¿eh? Así que, yo le digo algo, bien por Jimmy Lozano, bien. A mí, mire, a mí me da gusto que haya ganado la Copa el equipo que mejor jugó el torneo, pero lo que más me da gusto es que le vaya bien a un tipazo como lo es el Jimmy Lozano. Se lo digo sinceramente. No, y lo merece, lo merece, lo merece porque sabe mucho de fútbol, es muy profesional, es muy educado, y sobre todo, sobre todo, ve el fútbol como se tiene que ver. Yo no estoy inventando el agua caliente, ¿no? Él juega, lo que el fútbol es en sí. Y le digo, o sea, los comentaristas de verdad, a veces es muy buena la crítica, pero ya cuando es destructiva, como es la de David Fikerson, la verdad, es horrible escuchar a ese hombre en, de verdad, Costa Rica, Dios mío, El Salvador, con todo el respeto que merece El Salvador. Aquí hicieron un comentario de decir, México es donde se le quiera un pobre mediocre que tiene jugadores de UEFA, no de Champions League. Se les olvida mucho la historia de México, pero sinceramente, y con todo respeto les digo, El Salvador no tiene un jugador en su historia que se le acerque a un mexicano, a uno que juegue en un otro. Así sea de hueva, oye, es que estamos hablando, ¿cuál es la realidad que tú no quieres ver? Lo que ustedes dicen, no te dejo terapia, si en la mayoría de los televistas mexicanos...